Eugenia Cauduro es una actriz y modelo mexicana, nacida en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1968. En España la hemos visto en telenovelas como Turmente en el Paraíso, Un Gancho al Corazón, Teresa, Abismo de Pasión, El Color de la Pasión, Un Camino hacia el Destino, Papá Toda Madre o Hijas de la Luna. En este vídeo vamos a repasar todos sus trabajos. Empezamos en 1997 con Alguna Vez Tendremos Alas. En 1998 le sigue una luz en el camino. En 1999 nunca te olvidaré y décadeas sueños de juventud. En el año 2000 el precio de tu amor. En 2003 niña amada mía de alegrías y rebujos. En 2005 el amor no tiene precio. En 2007 tormenta en el paraíso. En 2008 Un Gancho al Corazón. En 2010 Teresa. En 2012 Abismo de Pasión y Qué Bonito Amor. En 2014 El Color de la Pasión. En 2016 Un Camino hacia el Destino. En 2017 Papá Toda Madre. En 2018 Su Hijas de la Luna. En 2019 Por Amás en Ley y Médicos Reina de Vida. En 2020 Quederlo Todo. Y en 2022 Amor Dividido. Ahora quisiera recordar que en la descripción de este video que estáis viendo. Viene disponible la dirección de nuestra página web. Donde también podéis consultar su biografía. Y que esta biografía la iremos actualizando conforme la artista se vaya incorporando a nuevas producciones. O bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Eugenia. ¿En qué telenovelas la habéis visto? ¿Qué papeles os gustaron más? Y todo lo que nos queréis contar aquí en los comentarios de este video. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete!